Hoy estamos acá en esta manifestación cultural, Chile despertó para acompañar al pueblo chileno en su lucha por la dignidad. Este es un espacio que se gestionó a partir de los estudiantes chilenes que viven acá. Y bueno, la idea es poder visibilizar estas violencias que se están viviendo diariamente en Chile, estos atropellos a derechos humanos. Marcos Valenzuela, carabinero, además de haber estado drogado, que me consta de haber estado con cocaína, me golpea en reiteradas ocasiones y no para de golpearme durante al menos 10 minutos. Las cifras oficiales de personas lesionadas no consideran las personas que han tenido que arreglarla por sí solos. La represión de carabinero es con ensañamiento al cuerpo. Es una realidad que los medios manipulan un montón la información y actualmente hay algunos medios alternativos que nos están enviando la data como posta, que también son de alguna manera censurados, un montón de contenidos bajados. Y por ejemplo, hay un montón de data como número de personas muertas, número de personas con heridas en los ojos, número de personas detenidas, desaparecidas. Que los medios, digamos, hegemónicos disminuyen el número o muestran lo que quieren mostrar y no muestran en realidad todas las inequidades y violencias que se viven en la calle, todas esas represiones, todo lo que está sucediendo en contexto de presidio, de las comisarías. Obviamente estos medios hegemónicos responden a un poder, a este estado terrorista. Y con esto la idea es también poder dar el apoyo al pueblo, mostrarles que más allá de los Andes también nos agrupamos, que estamos acompañadas y les mandamos toda la fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.